hola que tal canarias aquí hugo marker en vuestras pantallas hoy vamos a hacer la predicción de la jornada 3 de la liga 2016 2017 abriendo mega cracks de panini vale vamos a empezar y vamos a ir a no vale estos los mega cracks se abren mejor vale y aquí lo que tenemos que hacer es mirar el calendario no lo primero mirar el calendario aquí está el planning tenemos que mirar el calendario que lo sabe mejor pero no te creas que sigue sigue siendo difícil ya estamos en eeuu os pondremos algún vídeo más de que tenemos grabado de cuando estábamos en españa vale o sea que no se extrañe creo que nos queda uno o dos vale tenemos a mariano de sevilla que mariano jugaba el sevilla jugaba contra quien vale el sevilla en la jornada 3 jugaba contra las palmas gol de mariano contra las palmas 1-0 nacho case de sporting de gijón el sporting de gijón que atención contra quien juega contra el leganés 1-0 contra el leganés torres del málaga torres del málaga contra quien juega el málaga os lo voy a decir ahora mismo contra el villarreal 1-0 contra el villarreal a rich eustondo de la real sociedad de la real sociedad a que no sabes contra quien juega la real sociedad contra el español muy bien cabra del celta de vigo el celta de vigo acuérdate que van contra el atlético de madrid efectivamente pero qué listo eres y es el último partido que vimos antes de venirnos a españa de celta de vigo contra el real madrid y el oso el oso del atlético de bilbao te voy a decir con quien juega ahora mismo contra el deportivo chicos gol del atlético de bilbao contra el deportivo maravilloso como le meta un gol de verdad celta vigo al atlético de madrid que no hemos ganado todavía ningún partido pero el atlético de madrid ha empatado los dos no vale bueno por lo menos no hemos perdido escudo del club deportivo de ganes esto no pasa no no es ni gol ni nada porque son los jugadores en sastre del leganes contra el sporting de gijón empate a uno empate a uno leemos de la palma gran canaria vale de la audiencia deportiva las palmas 1-1 contra el sevilla gol de carvajal carvajal del real madrid contra los asuna oye no se salió carvajal que emoción y empate no hoy es barcelona que juega contra el alabés gol del barcelona contra el alabés de piqué no se ha salido piqué no se salió carvajal y pechela del betis vale el betis contra quien juega damas y caballeros el betis juega y os lo voy a decir ahora mismo el betis juega contra el valencia que ha tenido el betis juega contra el valencia que ha tenido un muy mal arranque de temporada no el betis sino el valencia vale vas por el segundo sobre vamos a por el tercero no y mientras vamos a vamos a hacer un repaso a no porque ya lo tienes ahí no que nos ha salido ahí yago aspas gol del celta gol del celta 2-0 al atlético de madrid me cachis en la marca está pasando aquí y agua la línea del fútbol club de barcelona el fútbol club de barcelona que va a ganar 2-0 al leganés al leganés el barcelona le está no al alabés paco allí estarán paco allí estarán entrenador del valencia bueno paco allí estarán allí estarán pero se van a quedar ahí porque eso no es gol mano trigueros del villarreal el villarreal que jugaba y atención creo que jugaba contra el malaga pero no estoy seguro vamos a verlo el villarreal contra el malaga efectivamente aquí lo 11 está empatado vais a anotando todo pone a del villarreal gol del villarreal 2-0 se adelanta y finalmente sergio ramos mega rockis hoy va que buena carta mega héroes sergio ramos otro golazo al osasuna nos quedan exactamente tres cromos por abrir y la liga está quedando chico madre mía que paliza le está metiendo al atlético de madrid hugo mayo atención hugo mayo o el leganés no perdona alabés madre mía por favor la guardia la guardia de alabés contra el barcelona no contra el barcelona aquí vale y aquí está el deportivo alabés que acaba de marcarle un gol al barcelona con la guardia que le marca al club deportivo leganés sergio rico del sevilla sergio rico del sevilla que jugaba contra la unión deportiva las palmas sergio rico eh gol de sergio rico que las palmas empate otra vez 2-2 las palmas con el sevilla y gol de tonicross tonicross nos acaba de salir oye nos está saliendo todo el madrid eh tonicross carvajal sergio ramos con mega héroes y nos quedan dos paquetokis vamos a enseñar los paquetes para que los veáis de cerca los que no los conozcáis colección oficial de trading carvajal 2016-2017 mgk panini la liga campeonato nacional liga 2017-2017 0,70 euros y las mega fichas de la liga 2016-2017 vale vamos a ver que tenemos acá aquí o allá eeeh eeeh roberto torres mega rocky el osasuna que jugaba contra el real madrid gol mega héroes roberto torres ah mega héroes perdón eh sarabia gol del sevilla creo que este nuevo fichaje no sarabia sevilla contra quien jugaba contra quien contra la unión deportiva las palmas tres aquí le tenemos sarabia rubén pérez del granada rubén pérez del granada que jugaba el granada y yo creo que no nos había salido contra el eibar o sea le mete un gol a nuestro querido eibar decimos querido porque fuimos a visitar el campo nos trataron de lujo nos regalaron camiseta fue maravilloso no nos las compras vela vela de la real sociedad la real sociedad otro gol de la real sociedad que a quien le marca vela de la real sociedad al español vale joaquín del betis aquí le podemos tener joaquín del betis que le mete gol al valencia al valencia madre mía valencia como va y sergio 4-0 sergio del celza de vivo que parece que le está paneando al atlético de madrid a ver si salen mis queridos atléticos fíjate tu vas vestido del atlético de madrid con la de entrenamiento del campamento esta que hiciste y no te ha traído suerte para abrir los cromos bueno aquí tenemos el calendario de la vida de santander 16-17 quiero que sepáis también que vamos a hacer seguimiento de la liga van comer de méxico ahora está en apertura y también de la liga argentina vamos a intentar también hacer partidos de la liga chilena colombiana y si podemos también uruguaya lo que pasa es que en cisa 16 tenemos menos equipos y tenemos menos acceso a los cromos jonathan viera mega héroes otro mega héroe a ver enséñamelo madre mía jonathan viera mega héroe del club deportivo las palmas solo que le tenemos aquí entonces 3-3 parece ser que el sevilla y la unión deportiva las palmas acaban de empate tal johnny del malaga aquí tenemos el malaga que jugaba contra el villarreal así que tenemos que 2-2 empate malaga david garcía de los asuna david garcía de los asuna le mete otro gol al real madrid vamos 3-2 esto se pone interesante chicos eh... bacalí del valencia que el valencia jugaba contra el betis un gol por lo menos un gol le mete bacalí al betis el atlético de madrid por fin marca el atlético de madrid pero sin embargo viene el celta oh dios mio correa y el celta 1-2-3-4-5-1 el atlético de madrid bueno carayas este ha sido esta ha sido la predicción fíjate que bonito se ve aquí hugo esta ha sido la predicción de la jornada 3 ha sido 1-0 2-1 3-3 pero di los equipos para que se nos enteremos bien ah vale a ver Rubén Pérez 1-0 el Granada contra el Eibar contra el Eibar Rafinha osea el Barcelona 2-1 contra el Alavés el Alavés Unión Deportiva de las Palmas Unión Deportiva de las Palmas y Sevilla 3-3 el Leganes 1 el Sporting de Gijón 2 2 el Villarreal el Real 2 y el Málaga 2 2 la Real Sociedad 2 contra el Español 0 el Celta 5 el Atlético de Madrid 1 oh dios mio el Betis 2 Valencia Valencia 1 el Betis 2 el Betis Club de Bilbao que jugaba contra el Deportivo contra el Deportivo 1-0 y el Real Madrid 3-2 contra los Asunas bueno pues esto es lo que nos has anidio ya sabéis canellas nos vemos en vuestras pantallas chao 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 Gracias por ver el video.